Los cinco acusados por la supuesta violación grupal a una chica madrileña durante los Sanfermines de 2016 seguirán en prisión provisional. Es la decisión de la sección segunda de la Audiencia de Navarra que desestima así los recursos interpuestos por las defensas de los procesados. El tribunal considera que existe riesgo de fuga y de reiteración del delito. Uno de los tres magistrados de la sección discrepa de este dictamen, pues aboga por acordar la libertad provisional de los cinco reclusos, confianzas de 6.000 euros, la prohibición de su salida del país y la designación de un domicilio para cada uno de los procesados. Este magistrado asegura además que las razones por las que se ha decidido mantener la prisión provisional son inconscientes e insuficientes y considera que esta fórmula puede satisfacer en los momentos iniciales del procedimiento, pero no cuando la medida se prolonga en el tiempo. Aún así, la Audiencia Provincial de Navarra señala que existe un dato objetivo para mantener la prisión provisional y es la cercanía de la celebración del juicio en el que se decidirá una posible condena que puede extenderse hasta los 22 años y 10 meses de cárcel para los cinco condenados por la supuesta violación del 7 de julio de 2016. ¡Gracias! ¡Gracias!